¿Por qué? Porque ya están en mi ADN, ya las tengo completamente en mí, son parte de mi persona. Tras ser ovacionada por la crítica alrededor del mundo, el tapatío Guillermo del Toro estrenará en México el próximo 12 de enero su más reciente película, La forma del agua. La película, que se perfila como una de las favoritas para la entrega número 90 de los premios Oscar, es la más personal del cineasta jalisciense, a quien le llevó varios años levantarla porque por primera vez se ocupó de la banda sonora y la creación del monstruo y su contexto clásico. La esperada cinta, que ha cautivado a la audiencia de Estados Unidos tras su estreno en diciembre pasado, buscará triunfar este domingo en los Globos de Oro 2018, donde está nominada en siete categorías, enfrentándose con los archivos del Pentágono, Lady Bird y Dunkerque. Notimex.